Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco ¿Cómo están? Soy Adrián Peña y me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a Elementos este martes 15 de marzo. Paloma Cumplido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. También contenta de recibirlos en el informativo cultural de Jalisco. Vamos con el avance. Mucho que hacer en el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque. Detalles de la técnica del piteado con Mario Montoya. Anuncia la terna del Día Mundial del Libro 2016. La mujer inspira el trabajo de un escultor galiciense. Inicia el Festival Ente. Anunciaron maratón de actividades celebrando al teatro en Guadalajara. Alberto Ruy Sánchez, el primer escritor del año en unirse a las lecturas de autor. Las recomendaciones literarias de Tessy Solinis. En un concierto, Álvaro Avitia presentará una antología artística de sus discos. Conoceremos las actividades en los museos de Guadalajara para estas vacaciones. En los miércoles de teatro se presenta El Príncipe Inocente. Y como dice el dicho, en martes ni te cases ni te embarques. Pero a lo que sí te invitamos es a quedarte en la sintonía de elementos. Iniciamos. Ya lo escuchó, tenemos mucha información y propuestas para todos ustedes para que se quede con nosotros en esta hora y media. Y además tenemos obsequios. Se trata de boletos para la proyección de la ópera Manón Nescaut en el Teatro Diana. El próximo sábado 19 de marzo a las 11.55 horas puede participar a partir de este momento a través de nuestras redes sociales. Arroba Elementos C7 en Twitter. Programa Elementos en Facebook. Y también a través de nuestra línea telefónica 3030 5307. Iniciamos con el contenido del programa. El 20 de marzo es el Día Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes. El 21 de marzo, Día Internacional del Títere. Y el 27 de marzo es el Día Internacional del Teatro en General. Así que muchas actividades para celebrar al teatro. Como cada mes de marzo, las artes escénicas se vuelven motivo de celebración en Jalisco y en todo el mundo. Iniciando con el Día Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes el 20 de marzo. Seguido por el Día Mundial del Títere el 21 para cerrar con broche de oro el 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. De ahí que la Coordinación de Teatro de la Secretaría de Cultura de Jalisco ha agrupado las tres conmemoraciones para celebrarlas antes del periodo vacacional. Entre las principales actividades se halla la entrega del galardón a la trayectoria teatral que desde hace tres años gestiona el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Gabriela Escatel, Coordinadora de Teatro de la Secretaría de Cultura, explicó. Hay 20 galardonados. Sí, entre ellos está Fausto, claro está Mosco, está Mauricio Sedeño, está Carmen Pérez Borrallo, que es titiritera platicando así también de los títeres y también es dramaturga. Rosy Novello, Charo Constantini. Bueno, son 20 galardonados. La ceremonia será este sábado 19 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro de Goyado, que de entrada libre estará armonizada con las voces del Coro del Estado. Y para las familias, el domingo 20 de marzo se realizará el Maratón de Teatro para Niños y Jóvenes de 11 de la mañana a 7 de la noche con Teatro de Títeres. Hay talleres, hay presentaciones, también se entrega un reconocimiento especial, un galardón al mérito titiritero y además lo bonito de estas celebraciones es que nos unimos a otras organizaciones a nivel mundial. Por ejemplo, en la celebración del Teatro para Niños, desde el año pasado estamos trabajando con la CITEJ, que en este caso la representante de acá de Jalisco es Sofía Olmos. Y en el caso del Día Mundial del Títeres, con UNIMA, UNIMA Jalisco, que es la Unión Internacional de la Marioneta. Participarán alrededor de siete grupos quienes compartirán sus experiencias a través de historias en un domingo familiar con sede en el Exconvento del Carmen. La entrada será libre. Los invitamos, claro, a sumarse a esta celebración durante toda la semana, pero sobre todo a celebrar el teatro todo el año, porque para eso es, para eso conmemoramos estos días especiales. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Verónica Sánchez. Muchas felicidades a los galardonados y bueno, estaremos al pendiente de todas las actividades donde se estará celebrando al teatro. En otra información, talleres de bordado, barro, textil y muestra gastronómica, parte de las actividades que hay este mes en el Museo Regional de la Cerámica en Tlaquepaque. El Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque ofrece varios talleres, charlas de literatura y en las próximas vacaciones habrá actividades todos los días, señaló el coordinador de este espacio, Ramiro Miranda. Aquí en el Museo Regional de la Cerámica tenemos talleres interactivos en los cuales quedan cordialmente invitados a todos, sin excluir por edades. Tenemos sobre todo un taller que tiene 14 años, 15 años llevándose a cabo, que es manos de barro, que no es otra cosa más que el modelado con barro fresco, modelado libre. Así es de que desde los chiquitines hasta los profesionales están invitados a que vengan a pasar un buen rato. La venta de artesanías será del viernes al domingo de 10 a 6 de la tarde, mientras que el taller manos de textil será este jueves y viernes de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Sobre otros de los cursos y talleres dijo. También tenemos el de nahuales, aquí tenemos artesanos de teocaltiche, elaboración de juguete tradicional en madera, en el torno, sombreros de teocaltiche y de aquí de Tlaquepaque tenemos vidrio estirado, torno en barro, silbatos prehispánicos. Este espacio se encuentra en Independencia 237 de San Pedro Tlaquepaque. Todos los materiales se prestan durante el taller y hay un costo mínimo de recuperación. Con imágenes de David Hernández. Para elementos, Mabel Anaya Ortega. Hay terna para el Día Mundial del Libro 2016 y usted podrá participar en las votaciones para elegir el libro que será leído el día de esta celebración. Brujas, Frankenstein y los colores de Rubén Darío son los títulos propuestos por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para su lectura en voz alta este 23 de abril en el marco del Día Mundial del Libro. Las votaciones dieron inicio en la página www.fil.com.mx. Marisol Schultz, directora general de Fil Guadalajara, comentó. Proponemos títulos para que los lectores elijan para leer en el marco del Día Mundial del Libro a partir de efemérides. Siempre se elige libros que de alguna manera están por ahí, que son parte del imaginario colectivo y que son efemérides para celebrar. La votación en línea cierra el próximo jueves 17 de marzo. El Ayuntamiento de Guadalajara alberga también sufragios y será sede de lecturas en voz alta en sus diversos centros culturales. Son ya 14 años que Fil Guadalajara celebra el Día Mundial del Libro con un maratón en voz alta teniendo como sede la Rambla Cataluña, replicado en diversas sedes de la zona metropolitana de Guadalajara y otros estados. A esta fiesta en torno al libro se han sumado ya en todos estos años más de 190.000 voces que desde 2002 han repasado las líneas de autores de lo más diverso que se han seleccionado para este fin. Desde Lewis Carroll, como el año pasado tuvimos a Alicia en el País de las Maravillas, o a José Emilio Pacheco con las batallas en el desierto. El resultado se dará a conocer el viernes 18 de marzo. Según lo dicta la tradición catalana de San Jordi, la cual inspira esta tradición, los lectores que participen en la lectura en voz alta en la Rambla Cataluña recibirán una rosa cortesía del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara y un ejemplar del título ganador. El 23 de abril es el día que en toda Cataluña se celebra el Día de San Jordi, San Jorge. La tradición en Cataluña es que cualquier persona a su gente querida le regala un libro y una rosa. Es una tradición milenaria que se quiso replicar aquí y aquí el libro se regala el libro que se elige para leer y se le regala una rosa. Con imágenes de Armando Peña para Elementos, Verónica Sánchez. Ya lo escucharon, para que estén pendientes de esta actividad y sean parte de esta celebración, la convocatoria cierra el próximo 17 de marzo para que elijan su publicación favorita y pues a ver si he seleccionado el que ellos, por el que ellos votaron. Así es, recordamos las opciones, las publicaciones son Brujas, Frankenstein y Los Colores de Rubén Darío para que elijan cuál libro quieren que se lea en esta celebración. Con más información de literatura precisamente, Alberto Ruiz Sánchez es autor de más de 20 libros de ensayo, poesía, cuento y novela y él participó en la primer sesión del año de lecturas de autor. Pudimos escuchar de su propia voz algunos fragmentos de Quinteto de Mogador y los lectores intercambiaron puntos de vista y lo cuestionaron sobre su visión acerca de la literatura. Las lecturas de autor de la Secretaría de Cultura de Jalisco en esta ocasión recibieron al escritor de la serie Los Nombres del Aire, el capitalino Alberto Ruiz Sánchez, quien habló de la importancia de estar cercano al público y de su soledad creativa. Es un enorme privilegio poder tener contacto con el público. El final de la serie, conformada por cinco libros, es la obra Quinteto de Mogador, de la cual leyó algunos fragmentos durante la velada. Es un libro solo que fue publicado en cinco sesiones en parte, o sea, este libro tiene más que los cinco libros y justamente toda la conferencia se trató de explicar por qué y de qué manera, con mucha sutileza y con mucho tiempo, tenerlos juntos añade mucho a la experiencia de leerlos. Y porque para mí es importante, no es simplemente una recopilación, es el libro como fue planeado desde el principio. En su texto también se lee su poesía. Quinteto de Mogador es una de las obras más especiales para Ruiz Sánchez. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Este ciclo, lecturas de autor, tendrá grandes escritores que estamos seguros que no querrá perderse. Puede consultar los detalles en el perfil de Facebook de Cultura Jalisco y también a través de su sitio web www.cultura.jalisco.gob.mx y también nosotros se los estaremos presentando en los próximos programas de Elementos. Y con más información, la mujer es inspiración de la obra del escultor Jorge Frausto Arias. Para conmemorar sus 25 años de trayectoria en escultura y pintura, Jorge Frausto Arias expone 12 musas en la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque. La inspiración de su obra siempre ha sido la mujer. El amor, el amor ha significado mucho para mí. Las mujeres son muy importantes para mí. Ahora ya tengo cinco hijos y los cuales también los he estado plasmando en esculturas y demás y desarrollos que he estado logrando. Pero siempre ha sido mi base las mujeres. También muestra seis pinturas de gran formato. Su oficio lo definió desde pequeño, cuando elaboraba figuras con la masa que usaba su mamá en la cocina. De pronto yo con la masa comencé a trabajar y empecé a modelar y hacer y ella me dijo, vete a estudiar un poquito lo que es barro, cerámica y comencé a hacerlo y ahí agarré ahora sí que el hilo de mi oficio. De no haber sido escultor y pintor, el jalisciense nos comentó que se haya dedicado a la arquitectura. He tenido el orgullo de representar en algunos momentos a Guadalajara y a San Pedro Tlaquepaque. He estado en Canadá, he estado en España, he estado también en partes de lo que es la Ciudad de México, parte de Oaxaca, pero ahora sí que la República Mexicana que es mi casa como tal. La exposición estará hasta el 18 de marzo en los pasillos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Luego de esta fecha, se realizará una muestra más en el Centro Cultural El Refugio con otras 37 obras. Algunas de ellas se exhibirán en el Andador Independencia. Con imágenes de David Hernández, para elementos, Mabel Anaya Ortega. Es momento de nuestra primer pausa, tenemos aún mucha información para compartir con ustedes. Más adelante es martes, tendremos recomendaciones literarias y tenemos obsequios para la audiencia de más. Así es, como ya lo mencionamos, tenemos boletos para que asista a la proyección desde el MED de Nueva York en el Teatro Diana el próximo sábado 19 de marzo a las 11.55 horas. En esta ocasión es la ópera Manón Lescaut y puede participar a través de nuestras redes sociales, arroba elementos C7 en Twitter, programa elementos en Facebook y a través de nuestra línea telefónica. El 30 30 53 07 es el teléfono en el estudio, también sería lindo escuchar y leer sus comentarios y bueno, la invitación a que aproveche esta oportunidad, estas proyecciones de la ópera desde Nueva York son únicas y son oportunidades inigualables para ver lo más grande. Además en una pantalla gigante, en HD, como si estuvieras en el MED de Nueva York prácticamente. Para que participen y bueno, también recordarles que a través de redes sociales nos puede comentar cuáles son las actividades culturales que ha disfrutado y si tienen alguna actividad que quieran compartir con la audiencia de elementos, este es un espacio incluyente y queremos que la audiencia conozca el trabajo de todos los jaliscienses, así que estamos a sus órdenes. Y como ya lo mencionabas, que no se despeguen, sigan nuestra sintonía porque viene Tesis Solinís y hoy nos va a hablar en particular de un libro que a mí me llamó mucho la atención con el que van a poder aprender a jugar ajedrez chicos y grandes. ¡Wow! Muy bien, vamos a la pausa y regresamos. Elementos en la historia En 1830 nace Paul Heise, escritor alemán, considerado en vida el mayor genio lírico alemán después de Goethe. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1910. En 1854 nace Emilio von Behering, uno de los creadores de la sueroterapia. Ganó el Premio Nobel de Medicina en 1901, la primera presea que se otorgó en medicina y fisiología. En 1857, el gobierno mexicano adopta el sistema métrico decimal, con lo que el metro, litro y kilogramo son las medidas que empiezan a regir en todas las transacciones comerciales y la vida cotidiana. En 1941, muere el pintor ruso Alexek von Haulensky, destacado por sus retratos expresionistas y el tono místico de sus pinturas abstractas. En el 2001, el historiador mexicano Miguel León Portilla recibe en España el Premio Príncipe de Asturias. Entre sus obras están Filosofía Náhuatl, La Visión de los Vencidos, Raíces Indígenas y De Teotihuacán a los Aztecas. Es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y el Usuario. Gracias por continuar con nosotros en Elementos. Soy Adrián Peña y queremos enviar un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan a través de su radio por el 630 en AM en la zona metropolitana de Guadalajara y también a través del 1080 desde Puerto Vallarta. Y como ya les platicábamos antes de la pausa, ya está con nosotros nuestra amiga Tessy Solinis para darnos la recomendación literaria de esta semana para niños y jóvenes. Bienvenida Tessy, qué gusto tenerte. Gracias Adrián, un placer estar con ustedes como siempre. Pues qué te parece si empezamos con Arrullo de María Baranda, que ese puede ser para los más peques de casa. Sí, es un libro impreso en cartoné, que es este material como cartón, que es muy resistente a las caídas, a las mordidas, etcétera. Entonces este es un libro escrito por María Baranda y con ilustraciones de Margarita Sada. Es de ediciones El Naranjo y me gusta mucho porque trabaja con las cacofonías. Entonces, pues es interesante que quien le lea al niño haga también sonidos, involucre al niño en una especie de adivinanza o acertijo para tratar de adivinar de qué animal se trata. Y que sea también un ejercicio sensorial para el pequeño. Sí, y además las ilustraciones son simples, con colores vivos. De pronto hay que hacer algunos sonidos para que el niño trate de identificar de qué animal se trata y siempre hace referencia al momento de acostar ese animalito, cómo se acerca a su mamá a arrullarlo. O sea, que el pequeño se puede sentir identificado, ¿no? Como el amor de los padres a los pequeños. Sí, y aparecen varios animales, un grillo, un ratón, diferentes, ¿no? Y al final, bueno, allá está una ballena, acá aparece, y al final, pues hace referencia al momento en el que mamá va a dormir al niño. Entonces, es un cuento como para iniciar la lectura a niños de unos dos años, dos años y medio, y que asocian el momento de acostarse con el de dormir, ¿no? Entonces, me gusta mucho María Baranda, ha escrito muchísimos libros para niños, principalmente de poesía, tiene como mucha cadencia en sus textos, y me parece muy apropiado pues para este rango de edad, digamos de dos y medio a cinco años, ¿no? Incluso los que empiezan a leer a los seis, siete, es un libro apropiado porque es fácil su lectura, ¿no? En un ratito lo pueden terminar. Sí, y pues está grande y pesado por el material, pero aún así los niños pequeños lo pueden manipular. Y esta es la mejor forma como de iniciar en la lectura a los más pequeñitos, o sea, no leen ellos, todavía no saben leer, pero no son ajenos al mundo de la literatura. Y algo interesante, pues no olvidar que los niños leen imágenes. Ajá. Entonces, pasado el tiempo, si lo han escuchado un par de veces, ya pueden ellos contar la historia, que eso es algo muy bueno, y que reafirma el conocimiento, las ideas, y que puedan describir también las imágenes, ¿no? De pronto los niños dicen, yo te lo voy a leer, ¿no? Cambian un poco la estructura, pero básicamente es el mismo mensaje. Entonces, es un libro muy recomendable para primeros lectores. Arrullo de María Baranda. Sí. El segundo, que era al que se ha referenciado desde el corte, que ya decía, ¿cuál libro es ese? No, no, sí lo traje, y sí es el que dijiste. Bueno, es El ajedrez de Natsuki, escrito por Kira Galván, con ilustraciones de Francisco Pimiango, también de Ediciones El Naranjo. No me pasan comisión, pero es una recomendación de la misma editorial. Bueno, este fue un libro recién publicado en diciembre pasado, en la FIL se presentó, y es un libro interesante porque nos permite, como bien decías, aprender un poco de ajedrez. Por un lado, nos describen los movimientos de las distintas fichas, o piezas del juego, pero también nos habla de la historia del juego de mesa. De leyendas que existen sobre el ajedrez, el origen del ajedrez. Exacto. Pero, además de esto, nos narra la historia de dos personajes. La maestra de ajedrez. Bueno, son tres. La maestra de ajedrez, Natsuki, y Tomás y Jacinta, que son los niños que vienen en la portada. Tomás es un niño que le cuesta mucho relacionarse con sus compañeros de salón. Muy introvertido, que de pronto no se cree con la confianza suficiente para poder demostrar lo listo que es. Y Jacinta es una niña que está viviendo un proceso difícil en casa, tal vez de separación de sus padres, con mucha violencia. Natsuki es la maestra de origen japonés y ruso que viene a la escuela a dar el taller de ajedrez. Entonces, de pronto, a propósito del juego, los niños empiezan a conocer la historia del juego, a tomar confianza, a expresar lo que sienten. Entonces, es una novela para niños y jóvenes. Ajedrez, está programada, yo creo, para niños a partir de los nueve, diez años, que pueden leer de una forma ágil. Y bueno, comentarte que este libro está siendo leído en las bibliotecas municipales de Guadalajara. Ok. Porque se están llevando a cabo allí talleres de ajedrez para todo público. Entonces, antes de iniciar el taller de ajedrez, se lee un capítulo. Así los niños pueden recurrir al texto para saber algo de información del juego o pueden encontrar cómo se vincula la lectura a ese juego de ajedrez. ¿Y si es importante que quien lo quiera leer tenga un ajedrez a un lado? Pues no necesariamente. Muchos de nosotros no sabemos jugar ajedrez y aprendimos algo a propósito de eso en la novela. Entonces, tiene como que esa ventaja que al final de cuentas es un libro que su propósito no es que te vuelvas un experto en ajedrez, pero sí que puedas entender que hay estrategias y que la toma de decisiones en la vida también implica una estrategia. Y que es importante que los niños aprendan esto, no nada más los niños, también nosotros. Y pues aprender a jugar ajedrez les puede ayudar a reforzar mucho la confianza, como bien lo mencionas, la estrategia. Y es una herramienta muy padre para que los niños aprendan a través de este libro. Sí, también el juego de ajedrez, vinculándolo a la lectura, es un ejercicio que implica reflexión. Nos enseña a pensar. Sí, y leer también tiene que ser eso. Entonces, cuando estás leyendo, es muy sano que cierres el libro y pienses lo que acabas de aprender o de leer. Y eso te sirve pues para formar un criterio, para tomar decisiones en la vida, etcétera, ¿no? Muy bien. Pues entonces, finalizamos con Lunática. Lunática, que este es un libro de Marta Riva Palacio, también mexicana, porque me preguntaste hace ocho días, ¿y de qué nos vas a hablar? Y yo dije, ay, no tengo ni idea. Pero de escritoras mexicanas, las tres son mexicanas. Este libro fue premio hispanamericano de poesía para niños en el dos mil catorce. Las ilustraciones son de Mercé López. Y bueno, es un libro de poesía, que esto de pronto dice uno poesía y a adultos y a niños les sale como una urticaria, ¿no? Pero deberíamos leer poesía porque es magnífico, nos amplía muchísimo el vocabulario, nos sensibiliza a las palabras. Hay una cadencia en el ritmo que tiene la poesía y aquí pues es un personaje interesante, es una chica, una chica lobo, que cuando surge alguna etapa de la luna, pues saca esa fuerza interna, ¿no? Y es como si sus papás no la dejaran ser, ¿verdad? Es muy para la adolescencia, ¿no? O sea, un adolescente se va a identificar perfectamente con este texto, con esa fuerza y coraje que quiere demostrar y que no sabe cómo, pero cuando está en soledad puede a lo mejor decir, esta soy yo, ¿no? Claro, porque cuando es lobo, sus papás no la dejan ser lobo, la castigan por convertirse en lobo. Y un poco lo que hizo Marta Riva Palacio es regresar a su adolescencia, ¿no? Como lo escribió como si ella fuera una adolescente de 13 años. Sí, que esto es un ejercicio recurrente de muchos autores, ¿no? Dicen, bueno, voy a acordarme como era de niña y escribir eso, ¿no? Aquí yo creo que es un libro que a las adolescentes les va a encantar. Además, me gusta este ejercicio de convertir el texto en un caligrama, en convertirlo en parte de la ilustración. Y bueno, no es muy extenso el libro, pero sí tiene un mensaje poderoso, ¿no? También el adulto que lo lee puede decir, tengo que permitirle a mi hija o a mi hijo explotar ese potencial de ser sí mismo. Y también a quienes lean este libro, quizá puede ser un primer acercamiento a la poesía y convertirse en lectores permanentes de este género. Pues ojalá, esa intención tiene el Fondo de Cultura Económica que edita libros de poesía regularmente, porque de pronto pues cae a las manos de un joven o de un niño, y puede ser interesante porque no son tan comunes en las casas los libros de poesía, lamentablemente. Pues tenemos el tiempo encima, estamos a punto de despedir, pero tienes una recomendación para vacaciones. Vienen las vacaciones, nada más les quiero pedir a los padres de familia que me ven, que de pronto dejen que los niños busquen libros como estos, para que se pongan a hacer algo en la vacación, si no van a salir pueden hacer pan, pueden hacer panecitos, digo no específicamente eso, parece que tengo hambre, puede ser de cualquier cosa, ¿no? De manualidades o de aprender algo de arte, algún texto que tenga que ver con buscar como los atributos de cada persona, que esto es un libro fantástico que ojalá pudiéramos abordar en otra ocasión, pero es importante que piensen que si no van a salir, a lo mejor pueden invertir unos 200 pesos en un buen libro para que el niño lo lea en casa. Y hacer su propio taller en casa. O simplemente literatura, ¿no? Sentarse a leer y a lo mejor en estos 15 días de vacaciones que vienen puedan leer uno o varios libros. Entonces la recomendación puede ser este libro de taller de repostería o taller de panadería para... O cualquiera que sea de actividades, que dejen también que el niño elija, se permite, en vacaciones vamos a dejar que los niños hagan casi cualquier cosa. Perfecto, pues muchas gracias Tessy, que te busquen en Facebook, la librería de Tessy. Sí, la librería de Tessy, ahí me encuentran y si quieren alguna consulta o algo, con mucho gusto les respondo. Tessy Solinis, gracias por la recomendación, nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego. Vamos a la pausa, tenemos más información en elementos. Gracias por su compañía en elementos, soy Paloma Cumplido y tenemos más información para compartir con usted. Importante que tome nota porque ahora le presentamos la agenda. En el primer piso bar se presentará el día de mañana Brown Sugar Quartet a las 21 horas. Informes en el 3825 7085. En Rojo Café se realizará Las Siete Dimensiones del Ser Humano a las 5.30 de la tarde, ubicado en José Guadalupe 1, 2027. Los miércoles en el Centro Cultural Tabachines, Avenida de los Tabachines 2590, se ofrece taller de trompeta y trombón a partir de las 4 de la tarde. En el Museo de Arte Raúl Anguiano se proyectará Pólek, la vida de un creador, jueves a las 18 horas. Bueno, pues se acercan las vacaciones y nuestros museos son un espacio que está abierto para recibirnos y pues hacer un recorrido a través del arte o a través de la historia. Y están con nosotros Patricia Urzúa, directora del Museo de Arte Raúl Anguiano y Alejandra Jaimes, directora del Museo de la Ciudad. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Pues qué sorpresas, qué actividades o novedades nos tienen preparados para estos próximos días que vamos a estar de descanso, muchos nos quedamos, muchos salen y además muchos nos visitan. Pues nosotros en Museo de la Ciudad estamos, ahora sí que nuestras vacaciones no van a ser unas vacaciones comunes. Es todavía más trabajo. Es todavía más trabajo y vamos a estar en horarios regulares de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Y tenemos pues nuestra exposición, perdón, nuestra exposición de inauguración en febrero. Seguimos con ella, es Panadería Morelos y más que una exposición es un programa educativo donde se pretende tocar la temática de las panaderías en la zona centro. Pero no nada más es eso, ¿no? O sea, tenemos un dispositivo de panadería que va a estar funcionando de martes a sábado donde la gente puede ir a tomarse un cafecito y a comer un pan y a convivir. La muestra está abierta, pero también están abiertas las salas permanentes de nuestro museo que abarcan del siglo XVI al siglo XX. Que esta exposición de la Panadería Morelos ha tenido muy buena respuesta, que son muchas veces actividades o exposiciones que la gente busca que sean didácticas, que los hagan partícipes y pues qué mejor poder conocer tradiciones o historia a través de una actividad como esta, ¿no? Sí, así es. Lo que nosotros estamos buscando y hasta el momento hemos logrado es juntar como a la población que se identifica con el centro histórico, muy particularmente con el barrio de Jesús María, que es donde está el museo. Y lo que queremos es contarles esta historia de esta panadería extinta, pero a la vez invitarlos a que nos dejen testimonio y a que nos compartan sus experiencias. Y que además recordemos que el Museo de la Ciudad nos ofrece un panorama sobre la historia, las tradiciones, costumbres de nuestra ciudad, desde su fundación hasta la fecha. Así es. Y las salas permanentes que nos puedes recordar un poquito, hacer un recorrido. Pues las salas permanentes abarcan lo que es la historia de Guadalajara del siglo XVI al siglo XX. Realmente tenemos algunos objetos que pues muestran la vida de la ciudad y muestran cómo se ha desarrollado la historia, ¿no? Afortunadamente tenemos guías en el museo que nos pueden dar como una explicación amplia y que pues esta Semana Santa creo que sería muy bueno que el público aprovechara para conocer un poco más de su ciudad. Para conocer su ciudad y también para llevar a lo mejor a las visitas a que conozcan también la ciudad, ¿no? Es un recorrido importante que no puede faltar como en el itinerario del turista. Así es. Y otro de nuestros espacios que tenemos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara es el Museo de Arte Raúl Anguiano, que podemos decir que está renovado, ¿no, Pati? Así es. Últimamente, más que ser como un contenedor de arte, se busca involucrarse con su contexto, con lo que lo rodea y hay por ahí un vínculo artístico muy importante con la colonia del Fresno. Sí, estamos llevando a cabo un proyecto que se llama, bueno, tentativamente se llama Mura en el Fresno, donde estamos vinculándonos con la colonia, que es una colonia que está muy bien delimitada por las avenidas grandes como es la Washington, Lázaro Cárdenas, Federalismo, ¿qué otra? Este, bueno, no recuerdo cuál. Díaz de León, creo. Donde este cuadrado está muy encerrado y es una colonia muy especial donde en los noventas se iniciaron los grafiteros ahí, inicia el graffiti exactamente ahí. Hay personalidades que hemos estado identificando como actores, que les llamamos actores, que son verdaderos artistas, que son cronistas, escritores, poetas, pintores, obviamente grafiteros. Y nos estamos llevando a cabo un programa, ahorita estamos en el mapeo y en la identificación de los agentes que van a participar, que vamos a participar con ellos porque se trata no de llevar talleres al Fresno, se trata de convivir con el Fresno, que hay un diálogo entre ambas partes, Mura, Fresno, Fresno, Mura, y llevar a cabo actividades en el propio museo, hacerlos venir al museo y que ellos sean los actores de las actividades de estos temas que se van a desarrollar en el Fresno. Estamos identificando las actividades que son adecuadas, pero no las que nosotros queramos, sino las que ellos quieren. Este trabajo es muy bello y estamos trabajando, pues ya desde que inició esta administración, desde octubre más o menos, donde estamos identificando los espacios, los puntos de reunión, obviamente el mercado, que es una maravilla y delicioso, el día de tianguis, en fin, hay mucho niño, adulto mayor, adulto y adulto mayor. Y estamos obviamente identificando a los adolescentes, que es con los que queremos convivir, porque muchos salen del Fresno porque se van a vivir fuera o porque se van a otras colonias, pero estamos llevando a cabo un proyecto muy interesante, yéndonos más hacia la parte social y necesidades del propio Fresno. Y se trata de, como tú bien mencionas, no contenernos en el propio museo, sino identificarnos con la colonia que seleccionamos la más conflictiva, pudimos decir, teniendo la moderna, la americana, otras colonias que son un poco más vivibles, pero nos fuimos a la parte donde es un reto para el equipo de Mura, y a través también de la colaboración de Olga Gutiérrez, que tiene experiencia en comunidades, estamos trabajando a la par con ella, y bueno, es un proyecto a tres años, y obviamente con un documento entregable al final, pero con acciones a corto, mediano y largo plazo. Exacto, porque si bien la colonia del Fresno puede ser identificada o etiquetada como un sitio peligroso, pues está lleno de tradición, está lleno de historias, de artistas como los que ya han identificado, y sí es importante hacerlos parte, porque también, pues este museo es de todos, y ellos también se deben sentir incluidos en este museo, y pues también es una de las actividades que se pueden hacer para estas vacaciones, para las personas que viven en la colonia del Fresno, para todas las personas que viven en la ciudad. Nos interesa que vengan, sobre todo. ¿Qué otros proyectos, qué otras propuestas, sorpresas tienen para estas dos semanas? Tenemos, como menciona Alejandra, dentro de la exposición que se acaba de inaugurar, que se llama Una Revisión de la colección Guadalajara, y la otra exposición es Huellas en papel, que es del maestro Raúl Anguiano. Esta exposición sale, es producida por Mura, es una exposición que sale del acervo propio del museo. Estaba en resguardo, se hizo una selección de más de 560 obras que resguarda el museo, y fue una selección minuciosa y muy interesante, fue un gran aprendizaje para mí, ver cómo hicieron la curaduría a María Fernanda Matos, Moctezuma y Abelino Sordo Vlichis, donde pues eligieron las 130 piezas mejores de ese gran acervo, que es enorme, de 560 cuadros, pero llegamos, llegaron a la conclusión de que los que están bajo una visión, obviamente una revisión de lo que es la obra de los artistas de los 70s, 80s, obra gráfica como Enrique Climent, de Cislo, Nieto Morales, Tamayo, Leonora Carrington, tenemos a Campos Cabello, Carmen Bordes, Fernando González Gortaza, entonces hay obra muy interesante que vale la pena hacer un recorrido por estas maravillas de colección que hay de la seleccionada en salas, y también hay otra sala donde está una selección de un pintor que a los finales, bueno, tarde empezó a ser pintor, porque él de hecho era impresor, era publicista, Roberto Ramírez Acal, e hizo una serie de pinturas muy interesantes donde nos recrea una Guadalajara antigua, la Guadalajara de antaño, donde recrea el juego, el juego tradicional, cómo era el transporte de entonces, entonces ves el tranvía, ves a la pelona, la loca del pueblo, puedes decir, el juego tradicional que es la rayuela, la canica, el valero, el trompo, en fin, todo esto, y en base a eso estamos haciendo talleres lúdicos para niños, y además que estamos también teniendo para el sábado de Santa, vamos a tener un taller sobre los sueños de Leonora Carrington, se trabaja con niños de 8 a 15 años, es muy interesante cómo trabaja Maribel Cruz, que es la encargada de servicios educativos, cómo hace que se involucren los niños en la obra de Leonora Carrington, porque obviamente era el surrealismo, era el sueño, entonces esa fantasía que tenía Leonora Carrington, que la conozcan, que se adentren, y se les da una dinámica muy interesante para que lleguen ellos a hacer un dibujo, y se lleven algo, para que tengan esa información sobre este artista. También tenemos cine, cine Mura para niños y cine Mura para adultos, como mencionaron la de Pollock, que es este jueves, que es una obra dirigida por Ed Harris, y él mismo es el actor de su propia película, es Pollock en los 40, en los años 40, y pasamos en animación la película Home, que es muy linda película para niños el domingo, entonces tenemos cine Mura el jueves a las 6 de la tarde, y el domingo a las 11 de la mañana, sin costo. El taller este sábado se llama Las Canicas de Acal, donde van a estar jugando, obviamente la canica de Ramírez Acal, es este sábado a las 11 de la mañana, y el próximo sábado es Los Sueños de Leonora. Muy bien. Y este recorrido del acervo, más huellas en papel, que es una selección bellísima que se hizo de Anguiano, de la obra de Anguiano, que está bellísima en la sala alta del museo. Muy bien, pues muchas actividades, mucho que hacer para estas vacaciones, para todas las edades y para toda la familia. Me gustaría, por favor, que nos recordaran el domicilio, tanto del Museo de la Ciudad, como del Museo de Arte Raul Anguiano, y también sus redes sociales, donde podemos estar al pendiente, más en específico de cada actividad y de los horarios. Pues el de Museo de la Ciudad nos encuentran en Facebook, como Museo de la Ciudad Comunidad, y la dirección es Calle Independencia 684 en la Colonia Centro, en el Centro Histórico de Guadalajara. A mí me gustaría hacer también extensiva la invitación a visitar la página de Cultura Guadalajara en Facebook, que ahí nos pueden dar como una oferta y una agenda mucho más amplia de la que nosotros estamos haciendo. Y no nada más de estos museos, sino de todos los museos de Nación. Exactamente, los museos que valen la pena visitar. Así es. Museo de Arte Raul Anguiano, conocido como Mura, está en Mariano Otero 375, el Face y el Twitter es Museo de Arte Raul Anguiano, y informes pueden llamar al 1377-7909. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el Centro Histórico de Guadalajara, por compartirnos estas actividades para todo nuestro público. Patti Urzúa, directora del Museo de Arte Raul Anguiano, y Alejandra Jaimes, directora del Museo de la Ciudad, las esperamos de vuelta para ver cómo les fue en estas vacaciones. Gracias. Aquí están, muchas gracias. Perfecto. No se vayan, tenemos más información en elementos. Un día como hoy, pero de 1962, nace Mafalda, un personaje de historietas creado por el dibujante Joaquín Salvador Lavado, Quino, quien intentó proyectar en su tira cómica los errores del gobierno de Argentina. Mafalda es una niña preocupada por la humanidad y la paz mundial. La serie ha sido traducida a más de 30 idiomas. Elementos. Soy Paloma Cumplido, gracias por su compañía en Elementos. Les recuerdo que tenemos teléfono en el estudio 3030-5307 para que se comunique con nosotros, nos hagan llegar sus comentarios. Y es momento de hacer un enlace telefónico con Álvaro Abitia, quien entre muchos oficios es músico, yo creo, como pasión original. Álvaro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias, Paloma. Aquí, listo, a distancia, pero aquí estoy. Muchas gracias. No, pues gracias por tomar la llamada. Y bueno, para platicar de este próximo concierto, es este jueves 17 de marzo, en el Torres Bodet, además recién remodelado. ¿Ya fuiste al espacio, Álvaro? Ya fui, está increíble. Y sabes que la última vez que toqué ahí, me da pena decirlo, pero fue hace 20 años. ¡Guau! Entonces, entonces es un retorno al espacio y también a volver a tocar después de muchos años. Sí, te iba a preguntar, hace un ratito que no te vemos en los escenarios. ¿Cuánto tiempo? Pues la verdad es que no haya tomado la decisión de hacer un teatro más de 10 años. Y tú sabes que soy artesano de canciones antes que otra cosa. Y la vida me está llevando a la función pública, a la gestión, al mundo del empresario cultural. Pero bueno, este jueves voy a hacer una antología acústica de todos mis discos. Y están invitados a esa entrada libre, con boleto, que por cierto se están terminando, pero vamos a apartar algunos para los que lleguen ese día al teatro. Estén disponibles ahí. Ojalá puedan estar. Sí, bueno, justo me permito felicitarte por tu trabajo como empresario cultural en todo lo que has estado contribuyendo aquí en Jalisco. Pero qué gusto volver a disfrutarte en el escenario y a escuchar tus canciones. Será una antología de todos los discos que son... ¿Cuántos discos son, Álvaro? Son cinco discos. El primero fue en el 99 y el más reciente que saqué el año pasado. Llamo Improbable, producido por Frankie Mares, baterista de Troker. Sí. Y bueno, los pueden escuchar en Spotify y en todas las plataformas digitales o buscar en YouTube. Pero lo más chido es ir a verlo y escucharlo en vivo. Entonces los espero el jueves, Teatro Toro Godedo, 8 de la noche. Maravilla. Y bueno, habrá, como dices, algunos boletos en el espacio ese día, pero también pueden pasar a Morelli o a la ULM, ¿verdad? Sí, todavía hay boletos en Morelli y en la ULM. La ULM está en Vallarta, esquina con Marsella, a una cuadra de Chapultepec, Universidad Libre de Música. Ahí pueden pedirlos. O en Morelli, que está en Justo Sierra, 31, 52, esquina Fidia, más o menos a la altura de Galea del Calzado. Ahí pueden pasar por los boletos, todavía hay algunos, por si quieren asegurar por su lugar. Claro. Oye, Álvaro, ¿vas a estar solito? ¿Alguien te va a acompañar? ¿Qué va a pasar esa noche? Va a ser un... Varias canciones voy a estar yo solo con mi guitarra y tendremos un par de invitados especiales al piano y una cantante también que se darán cuenta quién va a estar ahí. Muy bien. Pues, qué gusto de nuevo que nos hayas tomado la llamada y estaremos ahí acompañándote en este regreso al teatro con tu música. Muchas felicidades. Gracias, Paloma. Te veo el jueves y saludos a tu audiencia. Gracias a todos y a este siete. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Ahí está la invitación para que disfruten de este acústico con Álvaro Aviti el próximo jueves, 17 de marzo, a las, dijimos, ocho de la noche en el Teatro Jaime Torres Baudet. Adrián, más información. Así es, Paloma. El actor mexicano José María Torre recientemente estuvo de visita en nuestra ciudad para el estreno de la cinta en la que participa What the Fuck del director también mexicano, Tapatío Fernando Lebrija. Y durante la alfombra roja del estreno de esta cinta, platicamos con él y nos habló de su faceta como productor en la que ya tiene varios años. En su visita a Guadalajara, el actor mexicano José María Torre, quien asició al estreno de la cinta del Tapatío Fernando Lebrija, What the Fuck, en la que además actúa, habló de sus intereses por realizar nuevos contenidos no solo para cine, también para televisión a través de su productora. Arrancó una serie en verano como actor y ya empecé una con la productora, estoy en desarrollo ahorita y pues bueno, muy contento, llevo ya mucho rato con estos proyectos para hacer serie y bueno, pues es lo que nos toca a los productores jóvenes, empujar, empujar hasta que pasen, entonces vamos muy bien. Como productor apuesta por las series y las nuevas plataformas de video. Son dos series, ahorita estamos en desarrollo de dos series, película yo creo que hasta el próximo año y como que tenía muchas ganas de explorar la televisión ahora que está en las series y como la infraestructura y como es la evolución de la televisión y de las series y estoy muy contento, llevo tres años con este proyecto y estoy a punto ya de firmarlo, entonces también ya firmé cartas que no puedo decir nada, pero bueno, ahí está el trabajo y se enterarán cuando ya esté todo bien cuajadito. Con información de Ana Espinosa, Adrián Peña, Elementos. La chica Almodóvar Victoria Abril disfrutó su visita a Guadalajara y bueno, como acostumbra, habló libremente ante los medios de comunicación. Hola, soy Victoria Abril. Están a punto de recibir una información para la que tienen que estar preparados. En su más reciente visita a nuestro país, la actriz española Victoria Abril, además de participar en Masterclass y presentar su nueva película, Nacida para ganar, vivió una experiencia culinaria muy particular en Guadalajara. Bueno, ¿sabéis? La gran novedad de este año es que he comido huevas de hormiga y gusanitos, ricos. ¿A qué saben? Bueno, saben a que están súper bien condimentados y con especias y tal, pues mira, y me lo he comido en taco, para no verlo. Pero las huevas de hormiga están riquísimas y no ves nada, ahí hay maíz y tal, no, está muy bien, está rico, pura proteína. Abril no descarta en algún momento trabajar con un director mexicano. De hecho, durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se interesó por uno en particular. Ay, mira, pues ayer vi a Cuarón, pues con él mismo. Iñarritu, yo creo que no es lo suficientemente bueno para mí, ¿no? Que es la segunda vez que tiene mejor director en los Oscars. Es increíble, ¿no? ¿Qué os parece? Un mexicano es por segunda vez mejor director en Hollywood, en Estados Unidos. Eso es la hostia, ¿no? Una actriz que sin aspirar a un Oscar, no hace más que disfrutar de su más grande pasión. A mí mi premio, mi único premio es hacer películas y que las veáis. Que por cierto, este es el directorazo de la nueva película que se llama Nacida para ganar, Vicente Villanueva. Piar bien este nombre. Después de 10 años, Victoria volvió a actuar en una película española. Y fue Guadalajara la ciudad que eligió para su estreno mundial. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Pues aquí está Victoria Abril, ¿no? No me interrumpas, Adrián. Adelante, adelante. No, adelante. Quiero recordarles que tenemos el día de hoy boletos para que asista a la proyección de la ópera Manon Lescaut en el Teatro Diana. El próximo sábado, 19 de marzo, a las 11.55 horas. Y puede participar a través de nuestras redes sociales, arroba Elementos C7 en Twitter, programa Elementos en Facebook. Adelante. Ah, te decía que, como siempre, muy divertida Victoria Abril, ¿no? Muy auténtica y pues ya uno de los rostros del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ya la hemos visto en varias ocasiones aquí. El año pasado vino a recibir un reconocimiento del Mayagüel Iberoamericano. Y en esta ocasión, pues vino a presentar su película y escogió... Y ya amenazó que va a venir, digo, mientras no esté ocupada en una filmación o algo. Que tenía 10 años sin participar en una película española porque decía que recibía guiones y que no le parecían atractivo. Pues ya vemos cómo es muy piqui, es muy auténtica. Y se puede dar el lujo también, bueno, es una actriz consolidada de ser selectiva en los proyectos. Claro, pues ya la veremos con más sorpresas aquí en Guadalajara, que fue justo el sitio que escogió para que se estrenara antes que en su país, nacida para ganar, que es la cinta en la que hemos visto. Que ojalá que la distribuidora la pueda, o una distribuidora mexicana la pueda poner en cartelera comercial aquí en México. Bien, es momento de la pausa, aún hay información para compartir con ustedes. Y ya le di los a redes sociales para que también nos haga llegar sus comentarios. Gracias por su compañía en Elementos. Y como bien saben, el programa Vive el Arte tiene actividades gratuitas para todos los jaliscienses. Y los miércoles toca el turno al teatro. Este miércoles de teatro tendremos la visita de la compañía F3 Teatro de la Ciudad de México. Y para hablarnos de la propuesta, tenemos en la línea telefónica a Fernando Villa, quien es director, actor y productor de la puesta en escena El Príncipe Inocente. Fernando, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por tomar la llamada. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, pues será... Y por darse el tiempo. Gracias. Será un gusto tenerlos aquí en Guadalajara. Con esta propuesta de El Príncipe Inocente, platícame un poco de la propuesta. ¿Cómo es que eligen este texto y un poco de qué va la historia? Claro que sí. Pues el texto, nosotros lo elegimos porque, bueno, todo empieza cuando Fernando, el otro actor, también director y también productor y adaptador de la obra junto conmigo, nos sentamos y decimos que, bueno, nos gusta a nosotros mucho el teatro clásico y nos da mucha pena que la gente lo reciba ya de antemano con gestos y con disgusto, como tachándolo de un teatro viejo y un teatro acartonado y de flojera, ¿no? Ajá. Entonces nosotros quisimos retomar el teatro clásico, el mismo que llevamos tiempo haciendo, pero buscando darle un giro, pues más, no sé, fresco, ¿no? Bueno, nosotros nos conocemos y sabemos que somos muy bobos, tenemos un humor muy simple, entonces quisimos impregnar a Lope de Vega de eso, que además en realidad no es que carezca de ello, nada más es darle un giro más actual, por decirlo así. Claro. Entonces tomamos este texto de Lope de Vega, que además es uno de los textos menos conocidos de él y que es una comedia muy ligera y lo montamos con la particularidad de que solo somos dos actores, solo somos él y yo en escena, bueno, ahora ya contamos con un cuerpo de más actores y estamos alternando entre todos. Ok. Y somos dos actores en escena interpretando a los 16 personajes que requiere el montaje en cuestión. Entonces es algo muy verticinoso, muy ágil, muy loco, muy divertido y que tenemos, a nuestro parecer, se adapta perfectamente al ritmo también verticinoso de la actualidad, ¿no? Claro. Claro, imagino que, bueno, es un reto interesante para ustedes estar alternando tantos personajes en escena, ¿no? Sí, es un reto muy interesante, particularmente ha sido uno de los montajes que más trabajo nos ha costado a lo largo de nuestra carrera y no solo eso, también es muy enriquecedor y muy divertido para nosotros. Es de verdad un juego escénico que no para durante la hora y 20 de montaje, hora y media de la obra. Debe ser un ritmo muy intenso y además qué interesante retomar como mencionas a los clásicos, Lope de Vega, por ejemplo, que justo la gente tiene una idea quizá equivocada, ¿no?, de lo que son los clásicos, porque por algo son clásicos y tienen la vigencia que siguen teniendo y es solo darse la oportunidad de disfrutar de obras que, pues, digo, transcurre el tiempo y seguimos identificándonos y divirtiéndonos, ¿no? Exactamente. Bien, pues nos estaremos recibiendo mañana, Función 20 Horas, Entrada Libre en el Teatro Larife Martín Casillas y será un gusto conocer su propuesta. ¿Me ayudas con la invitación, por favor? Claro que sí, los esperamos mañana en la noche. Estamos ansiosos de compartir este trabajo. Es un trabajo que ha estado afortunadamente girando a lo largo y ancho del país. Ahora ya nos toca, por fin, ir a Guadalajara a mostrar este trabajo que amamos y nos encantará compartirlo con cada uno de todos ustedes que nos están escuchando. Los esperamos mañana a las 8 en el Teatro Larife. Perfecto. Fernando Villa, gracias y muy buen día. Que tengas un excelente día también y un saludo a todos. Gracias. Ahí la invitación para los miércoles de teatro. Pues tenemos más de las artes escénicas. Esta semana se está realizando el ENTE, Encuentro de Teatro de Estudiantes, de instituciones que están enfocadas a la formación actoral y dentro de sus actividades realizan mesas de diálogo, montajes, desmontajes de obras profesionales y también muestras estudiantiles y talleres. Ahí, una muestra de la atmósfera que se vivió durante la mesa de diálogo Docencia para la Escena, en el marco del encuentro de estudiantes donde participan alumnos de la Secretaría de Cultura de Jalisco, la Licenciatura en Artes para la Expresión Teatral de la UDG y el Instituto de Arte Escénica. Un diálogo que sostuvieron Francisco de la Torre, director de la Carrera de Artes Escénicas de la UDG, Paloma Domínguez, Alejandro León, fundador de INARTE y Teófilo Guerrero, quien expresó. Somos científicos sociales de alguna manera, los actores y los directores y la gente que hace trabajo en la escena para interactuar con una realidad. Somos científicos sociales. Es decir, estamos introduciendo narrativas, diálogos, discursos en la realidad, en el campo social, para poder cuestionar al campo social. Las actividades del Festival ENTE continúan el resto de la semana. Para mayores informes puede ingresar al perfil en Facebook ENTE Teatro. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Verónica Sánchez. Paso el micrófono, maestro. Ahí escucharon las redes sociales de ENTE para que estén al pendiente de las actividades que están realizando. Mucho teatro, estamos realmente cerca ya del Día Internacional del Teatro y los días que también mencionamos, Día Internacional del Teatro para Niños y Jóvenes y el Día Internacional del Títer. Hay muchas actividades en torno a la actividad teatral en estos días en nuestra ciudad para aprovecharlas, disfrutarlas y celebrarlas. Y celebrarlas aquí en nuestra ciudad con el programa Vive el Arte, mañana es miércoles de teatro, y también este encuentro tan importante en el que están buscando todas estas instituciones, la Licenciatura de Artes de la Secretaría de Cultura, la de la Universidad de Guadalajara y también el Instituto de Arte, el INART, están buscando que se generen diferentes diálogos y también que se genere comunidad. Hacer comunidad, ¿no? Exactamente, entre todos estos jóvenes que a fin de cuentas es la próxima generación, es la nueva generación de creadores escénicos de nuestro estado. Y comparten la pasión por el teatro, ¿no? Entonces, qué mejor que hacer comunidad y poder impulsar los proyectos y apoyarse unos a otros. Y todas las mesas de diálogo también que supongo que han surgido y van a seguir surgiendo a lo largo de esta semana diferentes discusiones muy importantes sobre qué rumbo va a tomar el teatro, qué discurso van a seguir y pues también, ¿por qué no? A lo mejor alguna compañía que surja a través de esto, ¿no? Claro. Y bueno, como les mencionábamos, pueden consultar las actividades de este encuentro en sus redes sociales y a propósito del Día Internacional del Teatro. Así es, ya se acerca el Día Internacional del Teatro en general, que es el próximo 27 de marzo y nosotros les preparamos el siguiente material donde además escuchamos a algunos creadores escénicos, actores, directores. Vamos con lo siguiente. Haciendo las cosas malas más buenas del mundo. Desde 1961, cada 27 de marzo, se celebra el Día Mundial del Teatro, creado por los miembros del Instituto Internacional del Teatro que se reunieron en Helsinki, apoyados por los países nórdicos. Se eligió este día por ser la fecha en la que se daba inicio la temporada teatral en el Teatro de las Naciones de París, que se venía celebrando desde 1954 y en el que se pretendía lograr una cierta comunión entre países tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción europea. Desde entonces, cada año, se ha contado con una figura de reconocido prestigio que es invitada a compartir sus reflexiones sobre el teatro y la paz, un mensaje que el Instituto Internacional del Teatro y la UNESCO consideran fundamental. Este mensaje es leído ante los actos del Día Mundial del Teatro en cientos de actos alrededor del mundo, siendo traducido a más de 20 idiomas. De algunos creadores escénicos y actores de Jalisco, podemos rescatar su postura ante esta expresión artística o la manera en que ellos la ejecutan, como el dramaturgo Teófilo Guerrero, quien dijo que quienes hacen teatro en algún momento se convierten en científicos sociales. Para interactuar con una realidad, somos científicos sociales, es decir, estamos introduciendo narrativas, diálogos, discursos en la realidad, en el campo social, para poder cuestionar al campo social. A mí me gusta que mis alumnos conozcan los modelos sobre los que están aprendiendo para que los cuestionen. La actriz Vanessa Arroyo, que actualmente es parte del elenco de la puesta en escena Amor, Sexo y Mis Papás, habló del proceso histriónico que se realiza en un montaje de esta índole, pues habla de distintas problemáticas que una mujer vive en la adolescencia. Tú sacas tus propias conclusiones, se apoya con estadísticas que ponemos que son reales, de cosas que están sucediendo y que de pronto sí te alarman, ¿no? Y dices, estamos mal, pero cada quien toma sus propias conclusiones. Por último, el conocido director Mauricio Sedeño, habló de momentos en los que quisiera descansar de los telones. Nunca lo he tenido, pero sí lo he deseado. Muchas veces, sí, es una actividad cansada y estresante y demandante y aparte celosa. Entonces, hay muchas veces en las que sientes que no tienes tiempo para ti, aunque estás aplicando tu tiempo en algo que te apasiona y te encanta, la verdad es que de pronto te saturas y dices, ya no quiero. Pero lo has hecho toda la vida, es lo único que sabes hacer, pues bien, ¿no? Entonces, pues no hay manera de rajarse. Adrián Peña, Elementos. Qué linda nota, Adrián. Claro, ya conocimos ahí la perspectiva de varios, ¿no? Y uno, pues de los más conocidos directores importantes como Mauricio Sedeño, Teófilo Guerrero, también un dramaturgo importante de nuestro estado, Vanessa Arroyo, pues sin duda faltaron muchísimos. Estaremos celebrando el teatro y bueno, a propósito del encuentro de teatro de estudiantes del ENTE que le mencionábamos hace un momento, hoy a las 5 de la tarde en el Laboratorio Jorge Martínez estarán hablando del teatro en Jalisco en una mesa de diálogo apoyada por el SECA también, bueno, por si tiene oportunidad y quiere darse una vuelta, ¿no? También para conocer el teatro de Jalisco, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Claro, un espacio importante para toda la gente también abierta a lo que está pasando, lo que ha pasado y también pues lo que puede pasar. Es momento de hacer una pausa, regresamos con más información, lo dejamos con las breves internacionales. El compositor británico Peter Maxwell Davies, quien patentó el título de Maestro de Música de la Reina, falleció a los 81 años en Escocia. Compositor que escribió en variedad de estilos e idiomas a lo largo de su carrera, dirigida a la Orquesta de la Corte. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en Barcelona entregó los galardones de cultura al escritor, Enrique Vila Matas, la actriz Clara Segura, la autora mallorquina Antonia Vincents y la compañía circense Los Galindos. Este reconocimiento premia lo más relevante en el ámbito cultural catalán. El periódico español El País reveló que el pasado mes de junio fueron robados cinco cuadros de Francis Bacon, de una casa de un barrio en el centro de Madrid. De acuerdo con la investigación de este medio, las piezas están valoradas en más de 500 millones de pesos. Gracias por continuar en Sintonía de Elementos y seguimos celebrando y hablando de artes escénicas. Nacho Jucaracho, bienvenido. Muchas gracias. Y estábamos platicando, bueno, como ya les comentábamos, el 20 de maestro es el Día Internacional del Teatro para Niños y Jóvenes y el 21 el Día Internacional del Teatro para Títeres y habrá celebración, por supuesto. Sí, esto va a ser el día 20 y nos da mucho gusto estar juntos con el Teatro para Niños y el Teatro de Títeres también para niños. Vamos a estar juntos, es la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, ACITEC, y nosotros la Unión Internacional de la Marioneta, juntos en el Esconvento del Carmen, en un maratón muy interesante en el que habrá oferta cultural escénica para niños, para todos los gustos, e incluso los muchachos de ACITEC harán una para jóvenes. Nosotros tenemos cuatro montajes que estarán presentes, estará Teatro Que Late, con Historias del Cajón, Equicapú, con Títeres de Villafañe, las Historias de Villafañe clásicos, y enseguida estará el Triciclo con el Rey de Casi Todo, y el último la Cucaracha con la Guerra del Mono y el Tigre. Y además en el marco de estas actividades se va a entregar un galardón al mérito titilitero. Y también, bueno, habrá talleres, y luego al final, lo pensamos poner ahí, pero recorrimos hasta el final la entrega del galardón titilitero, que para nosotros es muy importante porque el inicio del Teatro de Títeres se dio en Bellas Artes a través de esta persona, del licenciado Juan Francisco González. Él no es titilitero, pero ha sido un gestor de apoyo en el inicio del Teatro de Títeres. Él llevó al Grupo de Bellas Artes al festival en Texas, donde obtuvieron un importante lugar, porque presentaron una obra clásica que es Anacleto Morones de Juan Rulfo, con marionetas. ¡Guau! Entonces fue, bueno, a través justo de esta gestión y de este apoyo que el Teatro de Títeres empezó a... A resurgir. Ya existía a nivel popular, porque existió un titilitero trasumante, que se llama Genaro Aceves Mezquitán, un indígena de ahí, que hizo un recorrido por las colonias y los barrios populares. Incluso estamos retomando su nombre para al final del año hacer un festival internacional. Este encuentro que va a ser esta celebración de los títeres es a nivel mundial. A partir del viernes en diferentes partes del mundo se empieza a celebrar los títeres y también el Teatro para Niños y Jóvenes, a través de la CITEC y la otra a través de la UNIMA, de la Unión Internacional de la Marioneta. Esperemos que todos los padres ahora los lleven. Necesitamos cambiar la sociedad y se haría tocando a los niños, porque son la base. Los niños están en pleno desarrollo de sus principios y sus motivaciones. Todos los niños son buenos. Van aprendiendo lo malo de los adultos. Y nosotros tratamos de que eso se prolongue, que permanezca en ellos esa situación de ser buenos, de no tomar por intereses, sino saber que esto es bueno y esto es malo y tomar opción por lo bueno. Conservar esa naturaleza esencial. Sí, de los niños. Nacho, ¿qué tan importante es que se le reconozca al teatro de títeres y que se le dé la misma importancia que cualquier otro género escénico? Pues mira, desgraciadamente los demás no han tenido la repercusión internacional que tiene el Teatro de Títeres de Jalisco. Jalisco es un referente a nivel mundial sobre calidad y propuesta. El único latinoamericano que asiste a los encuentros en Serbia, soy yo, al Encuentro Mundial de Expertos en Teatro para Niños. Incluso estamos haciendo las negociaciones para que todos los documentos que han surgido en esos encuentros puedan llegar a Jalisco y se haga la traducción del inglés al español para nosotros editarlo porque necesitamos que los creadores locales tengan elementos para saber qué hacen, por qué lo hacen y para quién lo hacen. Claro. La teoría. Traerle el documento, ¿no? La teoría. De lo que ha sucedido. Hemos tenido, hemos estado en Serbia, en Bosnia y ahora nos están invitando a Croacia y Macedonia como consecuencia de estas visitas. De estas participaciones. Sí, normalmente yo no quería porque a mí me gusta trabajar para el público popular. Es un teatro que no está en carteleras pero que está en permanente contacto con la gente en los espacios públicos. Es a donde vamos nosotros los titiriteros porque podemos trasladar nuestro equipo. Cada grupo de titiriteros de la organización tiene su vehículo, su equipo de sonido y toda la infraestructura necesaria para presentarse. Es también la maravilla del teatro de títeres, ¿no? Que puede transportarse y presentarse prácticamente en cualquier lugar. En cualquier lugar. Es una de las grandes ventajas. Nos adaptamos a cualquier lugar, a patios de escuela, plazas, calles. Y es parte justo de lo que buscan con esta organización y de acercarse, como mencionas, al público más allá de los espacios convencionales. Sí, y además de que tiene un poder de convocatoria tremendo, ¿no? Y muy mágico porque lo que hace en escena un títer es imposible para un actor. Desprenderse en partes, volverse a componer, volar, que pasen las nubes, que pasen la escenografía, que vaya corriendo. O sea, tiene cosas muy mágicas y algo muy inherente al niño, no su proximidad como un juguete animado, un juguete que cobra vida en el escenario y que para ellos es fascinante y que les es propio. Y regresando al mérito titiritero, Nacho, ¿qué se tomó en cuenta? ¿Qué aspectos se anotaron ahí para entregarse? Pues se tomó en cuenta de que él empezó y debería haber sido al revés, que el año pasado se lo diéramos a él y este año a Miguel Contreras, porque él empezó y luego siguió Miguel Contreras y el próximo año tal vez a Roberto González, que es un compañero de toda la vida de trabajo de Miguel Contreras y le dieron vida al Teatro de Títeres en aquel entonces, desde el setenta y tantos hasta el ochenta y cuatro creo que estuvieron ahí en el patio de los monumentos del Carmen y todos los martes la gente sabía, se juntaban los niños en el patio, es más, había un teatrino montado en la estructura de entre unas columnas de la pura esquinita de ella, yo llegué a verlo. Guau, bueno, pues qué bueno que ahora se reconoce la labor de estos personajes para el Teatro de Títeres. Y ya seguirán las compañías jóvenes también, ¿no? Porque hay una tradición importante de teatro. Hay una escuela que hemos logrado tener, no prácticamente digamos en la academia, pero en las tablas hemos logrado tener una escuela que ha creado muchos. Nosotros, nuestra organización lo que pretende es apoyarlos a todos, porque entre más niños toquemos, romper el egoísmo, tenemos un lema muy preciso, dejar de decir yo para empezar a decir nosotros, nosotros todos, los titiriteros, porque creceremos juntos, si hay mejor calidad en todos los grupos, hay más público para la hora que se presenten en los espacios que le rentan como los teatros, ¿no? Y van yendo más gente, va convocando más gente y vamos haciendo que crezca, porque nuestro deber no es quedarnos en el egoísmo, esto es mío, sino brindarles a todos el conocimiento que podamos obtener nosotros y la orientación que podemos darle para mejorar sus espectáculos. Mejorar todos juntos, como comentábamos hace un momento. Crecer juntos. De hacer comunidad, ¿no? Sí, hacer comunidad porque yo me sorprendo mucho que los de teatro por cualquier cosita de repente se desprende. No, hay que superarlos, hay que quitarnos los egos, hay que ver con humildad a todos los demás y apoyarnos, porque así vamos a crecer. ¿Cómo vamos a parar la violencia en este país? Si no vamos a tocar con arte a todas las gentes, la mayor cantidad que podamos de gente, tocarlas con el arte, ¿no? Con el arte. Muy bien, pues una gran labor, muchas felicidades y estaremos ahí disfrutando de la fiesta del teatro este fin de semana. Ajá, quisiera darles también un mensaje a todas las escuelas de Zapopan, pueden solicitar ser atendidos a través del municipio en forma gratuita, queremos llegar a más. Muy bien, ahí está la invitación. Recordemos nada más de este festival maratónico con cuatro montajes, cuatro compañías. Ajá, a partir de las once de la mañana empezamos las actividades con un montaje en el Ágora de Teatro para Niños y un montaje en el patio del Esconvento con Teatro de Títeres para Niños. Este veinte de marzo. Veinte de marzo, todo el día, a la hora que pueda. Todo el día. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades por la labor y también por el Día Internacional del Teatro de Títeres. Muchas gracias y qué bueno que les damos difusión. Aquí estamos también, cuando gusten este espacio es para justo compartir sus propuestas. Ah, pues para el Festival Internacional, al rato vendremos. Aquí estaremos. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Estamos cerrando esta emisión de elementos, agradecidos con su atención a nuestro espacio, invitándolos a continuar en la señal de C7 Jalisco esta noche. Que no se pierdan Muladar con la propuesta de esta semana a las siete de la noche, por la señal de C7 Jalisco, vamos a escuchar algo de lo que tienen preparado para hoy, ¿no? Muy bien, soy Paloma, cumplido. Soy Adrián Peña, nos vemos con más el día de mañana. Gracias, Nacho Cucaracho. Hasta luego.